Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, espero que estén disfrutando de la programación de Miami TV. Hoy tenemos el placer de estar aquí en las hermosas playas de Tulum, México. Y vamos a hablar con el promotor turístico de Tulum, aquí que tenemos al lado, que es Mario Cruz. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Bienvenidos aquí a Cumal, parte de Tulum, el paraíso de México. El paraíso de México. ¿Por qué le dicen el paraíso de México? Bueno, pues como verás, a nuestras espaldas tenemos nuestras playas, tenemos todo un ambiente natural y estamos promoviendo a este mágico destino de México como justamente lo que es un paraíso. Un paraíso. Bueno, ya hemos visto, nosotros hemos estado aquí nada más dos días y la verdad que me voy a no nadar. A ver, México tiene muchos, muchos lugares históricos, muchos lugares paradisiacos para mirar, pero Tulum la verdad que me ha sacado todas las ganas de volver una y otra vez. Cuéntame un poquito, a ver, los turistas que vienen aquí, ¿qué es lo que más se ve y dónde más van? Pues mira, Tulum es un destino turístico que tiene mucho que ofrecerle a los miles de visitantes que anualmente llegan a este polo vacacional. Tulum es un destino que promovemos la cultura, promovemos las tradiciones, promovemos los atractivos naturales, pero sobre todo promovemos la identidad de un pueblo maya. Actualmente Tulum tiene micro destinos como este, donde nos encontramos aquí en Acumal, que es Santuario de la Tortuga Marina. Es un micro destino muy importante de Tulum, en el cual estamos dando una fuerte promoción y difusión. Y pues bueno, en Tulum podemos encontrar la ruta de los cenotes mayas, que son muy importantes. Tenemos dos de las zonas arqueológicas más importantes de México, Cova y Tulum. Por cierto, Tulum una de las más visitadas de México y la única zona arqueológica con vista al mar. Entonces tenemos tradiciones, tenemos la identidad de un pueblo maya, tenemos la reserva de la biosfera de Ciancán, tenemos los tours que ustedes ya disfrutaron, los tours en lanchas. El segundo coral o reef más grande del mundo. Más grande del mundo. Impresionante, lo hicimos ayer, impresionante. Entonces nosotros en Tulum vendemos experiencias, toda la gente que nos visita se lleva en esta experiencia única y mágica de Tulum y eso es justamente lo que nos encontramos promoviendo y difusiendo todo lo relacionado para eso. Qué lindo, me encanta porque, a ver, México en general tiene muchos temas históricos, pero Tulum se ha conocido específicamente por mantenerlo maya intacto, ¿no? Tienen también muchas personas que siguen la cultura, el baile, la comida, ¿no? Así es, estamos trabajando muy fuerte en toda la promoción y difusión de este micro destino y la verdad es que estamos muy contentos de difundir y promover los atractivos naturales con los que tenemos y en cada oportunidad pues siempre estamos difundiendo este maravilloso pueblo vacacional. Qué lindo, ayer tuvieron un concierto que era uno de los primeros conciertos que hicieron para todo el pueblo de Tulum y los turistas también, por supuesto, completamente gratis, algo para promocionar la cultura, la gastronomía también de Tulum. Cuéntame un poquito de eso. Sí, mira, actualmente estamos promoviendo diferentes eventos. Uno de ellos fue el que se inauguró ayer en la Plaza Cívica de Tulum con el concierto de Celso Piña. Es un evento en el cual se está promoviendo la gastronomía, el arte, la identidad, la música, pero sobre todo el generar valores agregados para nuestros turistas. Yo creo que eso es muy importante para darles un impulso a este destino. Yo creo que esto está integrándose muy bien y es muy aceptado por la gente de Tulum, pero sobre todo para los turistas que nos visitan. Qué lindo. Otra cosa que me han dicho es que Tulum tiene para todo el mundo y para todas las capacidades monetarias. Desde que me puedes conseguir, eso lo dijo Caballito, una cena de 600 dólares o te puedes comer unos taquitos por 6 dólares, ¿no? Por supuesto, somos un destino que tiene una gran diversidad hotelera y una gran diversidad de sitios turísticos y por supuesto somos un destino con la intención que podemos tener la capacidad para recibir a todos los turistas nacionales e internacionales de todos los estratos sociales. Tulum de verdad es un destino que los invitamos a que conozcan, que conozcan esta maravilla de nuestra cultura milenaria maya, que conozcan los atractivos naturales, que conozcan todos y cada uno de los micro destinos y la verdad es que estamos muy contemplados por eso. Bueno, te felicito. La verdad que todo ha mantenido súper calmado, una paz total en este lugar. Hay turismo, pero no hay una locura así como que tienes que tener miedo de dónde vas, ¿no? Como en algunos lugares de México donde el turismo es tan, tan fuerte, acá es un lugar de paz completo, ¿no? La gente viene a relajarse. Totalmente. Y justamente en ese tema que mencionas de la paz estamos promoviendo muy fuerte el segmento wellness. Yo creo que el segmento wellness no nada más es la yoga. La yoga, por supuesto, es un segmento de un estilo de vida que se está promocionando muy fuerte en Tulum, pero yo creo que ahorita el segmento wellness es justamente el bienestar, el spa, todo esto que lleva a Tulum es un proyecto muy importante del cual estamos impulsando en toda la oferta turística de Tulum. Y las reservas naturales también. Estoy viendo que hay muchos hoteles que lo están haciendo en reservas naturales, pero conservan más del 80% de la reserva natural, que no pueden cortar los árboles, ¿no? Es correcto. Es totalmente eso. Tenemos un gran respeto por la naturaleza y siempre hemos dicho que son bienvenidas las inversiones, pero sí tener un equilibrio entre el respeto al medio ambiente y, por supuesto, bienvenidas las inversiones. Y yo en ese sentido, pues ha habido esta apertura, pero sobre todo esta cultura del sector privado, en cuidar lo que tenemos porque seguimos promoviéndonos, insisto, como un destino que promueve la salud, un destino que promueve el bienestar, un destino que promueve la naturaleza y respeta la naturaleza. Genial. Y yo creo que por eso también los turistas les encantan dando Tulum, por el tema naturaleza. Eso es, ese es la, podríamos decir como el eslogan, ¿no? Tulum, naturaleza. Bueno, Mario, invita a todo el mundo que vengan aquí a participar de las actividades y todo el turístico de Tulum. Pues los invitamos a conocer el paraíso de México en Tulum. Tenemos los microdestinos como Acumal, como Cobá, como Punta Allen, como la Reserva de la Biófera de Ciancán. De verdad, somos un destino seguro, somos un destino con una gente cálida y de verdad queremos que nos visiten para que disfruten esta maravilla, esta experiencia única que solamente aquí se puede vivir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y yo les voy a estar mostrando mis aventuras aquí en Tulum. Así que no se vayan, quédense aquí en Miami TV. Nos vemos en la próxima. Y este segmento es desde el paraíso de Tulum en México. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.